Y seguimos con más Detrás del Deporte, disfrutando diferentes historias de lo que va ocurriendo, pero también relacionado con la actualidad, porque estuvimos charlando a lo largo de este Detrás del Deporte de un montón de disciplinas y en este caso vamos a hablar del básquet, porque al igual que el resto de los deportes, tuvo modificaciones en los últimos tiempos, vinculaba al calendario, que equipos que podían clasificar, torneos que se atrasaban y finalmente el torneo federal va a arrancar a la brevedad y nosotros vamos a charlar con uno de los protagonistas que tendrá la oportunidad el Club Atlético del Bois de jugar por primera vez este tipo de competencias. Una institución que desde 2007, 2008 empezó a apostar por el básquet y hoy en día tiene la posibilidad de, ¿por qué no soñar en grande? Y para eso vamos a saludar a Marcelo Morillo, quien es actualmente el entrenador de este equipo que se está preparando para este gran campeonato. Marcelo, un placer, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida aquí a Detrás del Deporte. No, el placer es mío, gracias por la invitación. Bueno, contanos un poco primero, ¿cómo fue esta clasificación? Albois venía jugando y lo viene haciendo en la zona metropolitana, con los equipos de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, pero ¿cómo desencadenó esta posibilidad de clasificar a un torneo tan importante como es el federal? Bueno, básicamente después de haber salido dos veces campeón del torneo de Febamba de primera, el paso lógico siguiente era poder jugar una instancia superior. Hay mucha diferencia entre lo que es un torneo de todo el país, como el torneo federal, con los torneos locales. Y bueno, el club nos dio mucho apoyo, la subcomisión de básquet hizo un trabajo espectacular y tuvimos la oportunidad de jugarlo. Es un torneo muy diferente porque ya tiene una estructura profesional y la que teníamos antes era semiprofesional o con un espíritu muy amateur. Así que, nada, es como una revolución para nosotros. Era algo impensado hace un mes. ¡Qué bueno, qué bueno todo esto! Y también Albois con la posibilidad y la chance de ser a nivel nacional, ¿no? Porque Febamba, Albois ha tenido la oportunidad también de salir campeones en otras ocasiones. Recuerdo también aquella final en el Estadio de Vélez, en donde también había tenido la chance de coronarse. Pero ¿de qué se trata también este equipo, este tipo de partidos? ¿Fuiste viendo que con el correr del tiempo fue creciendo también el equipo, el club, en el básquet? Sí, indudablemente el haber sido protagonista desde el 2017 del torneo de Febamba y haber tenido la posibilidad de ganar los últimos dos, también le da una visibilidad diferente al club a nivel metropolitano, o del nivel del AMBA, mejor dicho. Y eso también hace que muchos jugadores quieran venir a jugar al club, que sobre todo por ahí juveniles, chicos que quieran venir a tener la chance de jugar en un equipo de primera competitivo y eso también nos da la posibilidad de poder plantear, poder jugar un torneo de nivel superior para ser competitivos, por ahí no buscando un ascenso, pero sí ser competitivos y poder dar pelea. Y hablamos un poco de qué se trata este plantel con varios jugadores que también sienten, no la camiseta, el caso de Santino también como capitán, pero Martín Intile, por ejemplo, que está, bueno, desde hace muchísimos, muchísimos años, hizo todas las inferiores allí y con el correr del tiempo, ¿ves como que hay una, más allá de algunos jugadores que pueden llegar, venir, salir, hay como una continuidad también en el amor por la institución y la posibilidad de seguir siempre con la camiseta blanca y negra? Yo creo que la piedra fundamental de nuestro equipo como espíritu deportivo es ese sentido de pertenencia que tiene el grupo con el club y con el grupo mismo. Los jugadores, algunos han tenido la posibilidad de jugar en niveles más altos, pero ellos jugando juntos se han potenciado muchísimo. Nosotros sabemos que por ahí no son, algunos de los jugadores que tenemos no son jugadores que sean conocidos a nivel nacional, pero cuando hemos enfrentado en otros torneos equipos con jugadores profesionales lo han hecho a la par sin dar ninguna ventaja y eso me parece que es un mérito grande de los chicos y tiene que ver con que más allá de las individualidades hemos logrado tener un grupo de jugadores que se llevan muy bien tanto adentro de la cancha como afuera y eso se termina notando. El jugador profesional muchas veces va a jugar por el dinero y los nuestros juegan porque les es divertido jugar con ellos. Qué bueno todo esto que mencionás. Y si te parece vamos a compartir una plaquita en donde vamos a mostrar la zona metropolitana en donde algunos cruces se van a terminar confirmando porque Albuy va a tener esta chance de debutar a la brevedad. Pero cuáles son las posibilidades y cómo ves también Marcelo el panorama qué equipos ves como más complicados, más difíciles pero con la chance como clubes como Obras o algunas instituciones para poder observarlo. Así que vamos a ver entonces los posibles rivales que tiene Albuy que va a enfrentar a este campeonato a este torneo tan pero tan bueno. Vos cómo lo ves, cómo ves a estos rivales muchos de experiencia en esta categoría. Mira aquí lo estamos viendo con la chance de Braica, Vélez, Porqueno Boca, Ferro, Obras, Independiente. ¿Cómo ves un poco toda esta zona? Más allá de que todavía no sabemos a qué rivales se va a enfrentar al Bois pero en general cómo lo ves. Rivales nos vamos a enfrentar con todos en algún momento. Por ahí con algunos nos enfrentamos dos veces y con algunos nos enfrentamos una sola. Pero el rival a priori a vencer el candidato que armó un equipo para poder ascender a nivel nacional es los Indios de Moreno que tienen además de un presupuesto muy grande ya vienen hace bastante tiempo en la categoría y la conocen muy bien con un cuerpo técnico de mucha experiencia. Después los clubes como Obras, Ferro y Boca que va a jugar con su plantel de lo que era la Liga de Desarrollo antes que son todos chicos reclutados que puede ser que sean jóvenes en edad pero en general tienen muchos, muchos futuros para jugar a los que a nivel profesional. Después los otros clubes todavía están terminando de aceitar sus filas por una cuestión de tiempos. Ha sido muy corto el tiempo donde se ha determinado poder jugar el torneo y con el inicio del torneo. Muchos clubes todavía se están terminando de armas. Lo que sí puedo decir es que estamos convencidos de que vamos a ser competitivos. No sé específicamente, esto es básquet y el básquet es un juego muy racional pero que puede pasar muchas cosas diferentes. Lo que podemos decir es que vamos a ser competitivos. Qué bueno y ojalá así sea y también que sea un hermoso torneo. Y hablando, Marce, del torneo federal en general para el que no conoce, para el que no entiende un poco de básquet o su organización contanos un poco de qué se trata cómo reúne también quizás parecido al regional amateur en el fútbol argentino vinculado al Consejo Federal pero el básquet me parece que todavía es más federal es como que representa más a la palabra. ¿De qué se trata este torneo? Sí, es un orgullo que tenemos la gente de básquet que realmente es un torneo federal en sus tres instancias la instancia más alta que es la del top 20 después la de la Liga Nacional y ahora el torneo federal donde realmente se juega en todo el país el país se divide por zonas geográficas compiten un montón de equipos es parecido a lo que podría llegar a ser el torneo federal de fútbol pero así de cierta es la tercera categoría profesional del país donde realmente las dos primeras categorías son 40 equipos en todo el país y después tiene unos 60 equipos que son los que conforman el torneo federal en todo el país y bueno, es muy diferente a jugar un regional si bien la federación de capital tiene 150 equipos no todos tienen el mismo nivel de competencia y acá es bastante diferente en el interior del país como deben saber el básquet se juega mucho más de lo que se juega en el área metropolitana y es mucho más competitivo y en algunos lugares supera ampliamente al fútbol así que es realmente algo grande para nosotros poder jugar la tercera categoría del país teniendo en cuenta que como vos dijiste recién en el 2007-2008 empezaron a trabajar con un poco más de sentido profesional en el club con respecto al básquet es como en pocos años haber logrado llegar ahí siendo un club de barrio como somos por lo menos al nivel básquet es como un montón me imagino está buenísimo estamos por ejemplo observando algunos de los partidos del país en general como Sol de América de Formosa y hablando un poco de esto de lo que es también nuestra Argentina en general una de las ciudades me parece que hace referencia a esto que vos mencionás es Bahía Blanca que está bien tiene a Olimpo a Villamitre en fútbol pero sobre todo se caracteriza por lo que ha hecho históricamente en el básquet y contamos un poco también qué significa para todos ustedes todo el desarrollo y si tiene un impacto también en lo que es hoy en día en la selección nacional digo vos estás desde hace mucho tiempo en el mundo del básquet ves que tú esta organización que sea federal que sea diverso le permite al equipo de Hernández hoy en el Zaragoza pero digo que está en la selección ser y tener muchas alternativas para poder crecer bueno vamos por partes primero lo de Bahía Blanca sí se dice habitualmente que Bahía Blanca es la capital del básquet es una ciudad muy basquetbolera de hecho si uno repasa los nombres de la generación dorada la ciudad que más gente aportó es Bahía Blanca así que bueno por ese lado es cierto lo que decís el básquet siempre tuvo un ADN muy federal desde que la loca idea de Leon Masnudo le creó una liga nacional lo ha traído lo ha podido llevar a la práctica yo creo que es indudable que el crecimiento del básquet en Argentina desde el 84 que fue la primera liga hasta ahora o hasta hasta Atenas digamos que es como la panacea de eso ha tenido que ver con el desarrollo en todo el país que ha tenido y que en cualquier lugar se puede jugar al básquet organizadamente con buenos entrenadores y no sé si es exactamente igual en otros deportes y uno de los secretos creo yo de la liga nacional es que es realmente en todo el país y eso también hace que se pueda ver puede haber un mayor intercambio de jugadores un mayor intercambio cultural entre las provincias y eso termina redundando un poco en la estructura profesional si uno se pone a pensar que la primera liga fue en el 84 una liga de transición y el primer gran golpe que da el básquet en el 2001 estamos hablando realmente de un proyecto a largo plazo eso que muchas veces se dice en Argentina y pocas veces se lleva a cabo no solamente en el ámbito deportivo sino también en el ámbito político por ejemplo realmente el básquet ha sido una especie de política de estado para el básquet la liga nacional que ha terminado en resultados increíbles que hubieran sido impensados no te digo en la década del 80 pero ya impensado en la década del 90 podría competir a un mundial de la manera que compitieron en Indianapolis y obtuviendo el segundo puesto y después San Nilo Medalla de Oro en Atenas realmente algo que nadie se lo hubiera imaginado en la década del 90 y aparte tiene un claro impacto y vos lo describís muy bien también en los torneos o los encuentros de Mini que se hacen que bueno se han juntado en la cancha de Boca la de Platense recuerdo también en otros certámenes pero siempre hay como se parece como que se sientan las bases no es que solamente se apuesta a un equipo un momento sino evidentemente como que hay un proyecto que tiene el básquet lo único que a mí no me convence yo soy un apasionado del básquet me gusta he jugado también pero lo que nunca me terminó de convencer dentro de esto bueno es como se compran las plazas eso es algo que yo que soy amante del deporte en sí de origen digo más allá de las conveniencias de cada uno es algo que nunca voy a entender como por ejemplo lo que hizo San Lorenzo al comprarle la plaza el 9 de julio de Río Tercero digo más allá de esa cuestión que no me convence creo yo que el básquet viene por buen camino bueno contame si te parece como para cerrar y desde ya te agradecemos como estás viendo a los jugadores como se están preparando y que ilusiones también tienen para lo que se viene a la brevedad en unos días nada más para el debut del álogo los jugadores están en eso como el cuerpo técnico estamos todos muy entusiasmados aparte después del año pasado el año que pasamos de que se nos haya suspendido el torneo pre-federal que estábamos jugando justamente estábamos jugando el torneo que te hace ascender al torneo federal y después del año que tuvimos la gente tiene sed de básquet los jugadores están muy ansiosos están entrenando muy duro saben que tienen que dar un salto de calidad para poder competir con jugadores profesionales que se dedican a jugar al básquet los nuestros no hay ninguno que se dedique a jugar al básquet tienen otras actividades o estudian o trabajan y además juegan al básquet y para lograr el poder competir de igual a igual hay que hay que elevar la vara y realmente los chicos lo entendieron el equipo está muy bien tenemos un equipo largo hemos tenido posibilidad de traer jugadores juveniles de grandes clubes de San Lorenzo como dijiste recién vos de River de clubes que históricamente no nos hubieran aportado jugadores y en este momento lo hacen por el prestigio de nuestra institución dentro del básquet actualmente y porque realmente vamos a jugar este torneo y no todas las instituciones están en condiciones de jugar así que con todas se notan las ilusiones y todo lo que mencionas y el trabajo también que se viene haciendo así que Marcelo un placer un gusto la idea era charlar un ratito ya lo vamos a hacer de manera presencial pero un poquito más adelante respetando todos los protocolos te mando un abrazo excelente debut y lo mejor para toda la institución como es esta de Floresta abrazo grande dale abrazo grande ahí pasaba entonces Marcelo Morillo quien es actualmente el entrenador del equipo de básquet de Albois que va a tener la posibilidad de debutar en un torneo federal es decir la tercera categoría que se juega a nivel nacional de este deporte nosotros nos vamos a una tanda pero te invitamos o sea que te sumes a las redes sociales a que respondas a la pregunta a que te bajes la aplicación para seguir unifega donde vos quieras pero ya venimos porque tenemos muchísimo más no te vayas